Amigos viajeros, ¿cómo están? Hemos llegado hasta Disneyland París. Hoy continuamos recorriendo este hermoso parque y nos encontramos detrás de mí, acá en Walt Disney Studio. Uno de los parques imperdibles por esta misma música que suena de fondo como lo es, la tierra de los Vengadores, Avengers Campus. Así que exactamente cuando son las 11.30 de la mañana vamos a estar recorriendo este parque, les vamos a estar mostrando el ambiente que se vive acá en este viernes 2 de diciembre y con todo el ánimo como siempre los vamos a invitar a que se queden junto a nosotros. Disfruten de este capítulo de Pipe Rutas y también se suscriban. ¡Comenzamos ahora! Ya, oye y como yo sé que les gusta mucho siempre que les mostremos los productos que se están vendiendo acá en Disney, uno de los primeros emporios que van a encontrar es Lucky and Love, esta tienda de Disney que van a poder encontrar muchos productos como los que ya les comenzamos a mostrar. Ahora miren, hay productos de Navidad, de Pantera Negra, los precios 25 euros, está caro, 25 mil pesos chilenos, esa pieza de adorno de Navidad. Estamos haciendo, estamos mostrándole, miren estos pequeños gruts, 20 euros, vamos a comprarnos uno. Acá van a poder encontrar a Lotso, miren, acá está Lotso. Y sí señores, tiene sabor a fresa. Oye, está genial, está genial. Miren este tazón de los Vengadores de Iron Man en 17 euros. Este tazón de las gemas del infinito, del guante de Thanos en 20 euros, algo así como 20 mil pesos chilenos, 22 dólares. Y hemos tenido suerte, no nos ha tocado lluvia, pero una capa vale entre 10 a 15 euros. Así que generalmente, los días de lluvia vengan muy abrigados, traigan chaquetas impermeables para que se ahorren algunos euros. Miren acá, estamos en la zona de Star Wars. Por acá, hemos llegado a la zona de Marvel. Para los niños van a poder encontrar estos disfraces, escudos del Capitán América, miren, de todo, de todo. En este recorrido que hacemos, muy brevemente, como también les mostramos estas poleritas que están acá, de Groot, Doctor Strange, miren esta, de la Marvel Comic. La verdad que muy, muy grande esta tienda y nosotros se la estamos mostrando hoy desde acá. Desde el Dine Lamparito, donde continuamos junto a ustedes. Ya, oye, arriba a mis espaldas, miren, tenemos a un nuevo Capitán América que está saludando a todas las personas que están acá, en la tierra de los pecadores. Saludos, Capitanes, eso. Ahí lo tenemos. Y está muy serio, está muy serio. Está más serio que... Muy serio. Hay bastante gente en esta zona del parque. Muchas, muchas, pero muchas personas disfrutando de todas las atracciones. Estamos buscando un producto que no hemos podido pillar, lamentablemente, de un pequeño Groot navideño, pero seguimos mostrándoles, porque queda mucho por conocer en Walt Disney Studios. Quiero que ellos puedan destruir. Si las cosas se hacen como lo que M. Stark les imaginó, ustedes han salvado el mundo. Y, porque ustedes decidieron emmenar a los niños en la ciudad intersidérale intersidérale, veanlos a enseñar. En tres, dos... ¡Suscríbete! 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 Acabamos de subirnos a la Avengers Flight Force Y la verdad que estuvo increíble, muy muy increíble Ando con la caña, pero no, es muy entretenido Estamos recién despertando, la emoción de a poco, de a poco ya no empieza a ganar Pero miren, el día la verdad que está bastante, bastante feo, hay que decirlo En esta temporada, sobre todo en invierno, acá hace mucho frío en Disneyland Paris Pero, no por eso no van a venir a visitar este parque Así que, los vamos a invitar, vengan, vengan a Disneyland Paris Vamos a tratar de hacer las atracciones de acá, de la tierra de Campus Avengers Ya, oye ustedes en la tierra de Avengers Campus Van a poder encontrar muchos, muchos lugares para comer, para visitar Y uno de esos es Star Factory, el que les estamos mostrando Un restaurante de pastas y pizzas La verdad que me voy a mostrar solo para grabar Miren, miren por favor Miren, observen Y generalmente si necesitan hacer reservas Hoy está el parque bastante, bastante accesible para todos Ya, hoy en este sector que nos encontramos ahora en el Training Center Ustedes van a poder tener un encuentro con uno de los superhéroes de Marvel Que les vamos a estar mostrando ahora Les vamos a dejar unas somas, más o menos, para que vean como es el interior de este lugar Que hay que sacar una cola virtual, un número Por la restauración de Disneyland Paris Les vamos a estar mostrando algunas imágenes Si es que nos permiten grabar un poquito Por supuesto, y les vamos a mostrar el entorno De este interior, de acá del Training Center de Avengers Campus ¡Hola Chile! ¡Hola Che! ¿Cómo está? Bien ¿Todo bien Tom? Bien Perfecto ¿Cómo se llama? Felipe ¿Alchumichu? ¡Alchumichu! ¿Quién es tu favorito, Avenger? Tor ¿Me? Tor y Lucky Ah, no Lucky ¡No! Ya, hoy en seguimos en línea de LAN Paris Ha llegado la música porque ha llegado Ya morra conectarlo Se los vamos a estar mostrando Miren, miren, miren ¡Oh! 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 No ¡Oh! ¡Oh! oye como les dije abandonamos recién 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 la tierra de los vengadores mucho frío ya hoy vamos a hacer la hollywood tower está a esta altura ya es un verdadero clásico hacerlo cada vez que venimos a los parques de Disney y tiene 10 minutos la verdad que es muy poquito el tiempo miren así que la vamos a aprovechar de hacer dos es que esta atracción si en general me sorprendió porque generalmente estaba completamente llena y ahora solo tiene 10 minutos parece que la habilitaron hacia un poquito así que les vamos a dejar algunas imágenes de este clásico de Disneyland javier estamos en la hollywood tower debo decir que me arrepentí no se para que me subí dejo que me trae muy malos recuerdos a la cata igual pero estamos con todo que no es un poco más que me abro a la cata igual pero yo me a la cata igual a la cata igual javier y en esa movimiento ¡El hacho! ¡El hacho! ¡El hacho! ¡El hacho! ¡El hacho! ¡Eeeeh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya oye! ¡Nos acabamos de bajar de esta montaña rusa! estuvo muy entretenida, la verdad que pensé que era más tranquila, no, muy entretenida En el sector de Tune Studios ustedes van a encontrar diferentes personajes como el que les vamos a mostrar a continuación miren, esta, Boss Lightyear ¡I did! Otra de las atracciones que ustedes tienen que hacer que yo no había hecho en el viaje anterior cuando erijo la cata es hacer la atracción de Road Trip Cars. Este es un recorrido que van a hacer por parte del parque en estos buses que ahí podemos observar allá. La verdad que no sé qué es lo que hay, pero vamos a hacerlo. El tiempo de duración de este juego tiene un tiempo de espera de 20 minutos y se los vamos a mostrar, como siempre les decimos, ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 al parque, acá estamos en Walt Disney Studio, pero si les queremos dejar unas tomas para que ustedes lo vean Miren, ya tenemos a Goofy Ustedes obviamente si vienen en la temporada que sea, siempre van a encontrar a los personajes pero hay que hacer esta fila, la verdad que igual como pueden apreciar, el personaje se da el tiempo para fotografiarse con todos, con los papás, con los niños, absolutamente con todos mientras acá van a estar los miembros del elenco, esperándolos a todos ustedes vamos a continuar recorriendo Disney, aún queda día para que junto a ustedes sigamos haciendo piperrutas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!